El objetivo de esta exposición por supuesto es llegar a los alumnos de primarias, secundarias, preparatorias, universidades para que pues vengan y vean la pieza del mes que es de la alimentación del sur de Sinaloa y también esta exposición fotográfica que es Culiacán, colección, una historia. Entonces pues bienvenidos, aquí los esperamos, el Centro Cultural del Bachiller.